Da más de 5 años Ah, viste, no tiene más de 5, tiene 3 Y le gusta mucho la canción de Antonio Tarrador Ross Que la grabamos con Alborada Y se llama Una Flor para tu Pelo Y la voy a cantar exclusivamente para ella Tal vez, porque estás mi lento En tu patio, Dios mi heredo Quiero hacerme atardecer Una Flor para tu Pelo Y así se vuelve también La lluvia y el par casero Gran milla tiene aromar Guayana y la tengo enredo Quiero hacerme atardecer Una Flor para tu Pelo En la lluvia de tu cielo Vivirá como si fuera Una Flor para tu Pelo Yo sigo en el padecer Una Flor para tu Pelo Hoy Pa, 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 pa Hoy Ahí está, va, es nuevo ¡Vamos! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! Él sí, que no me lo toca ¡Ándale! ¿Está cantando? ¿Está cantando? ¿Está a cantar? 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 y nos da ganas de seguir y continuando. Ha hecho mamé para rato, así que gracias a todos nosotras. Un aplauso para todos nosotros que cultivamos y que hacemos la música. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una canción más.